No parece, pero estamos a un poco más de tres meses de conocer iOS 18, la siguiente actualización para el iPhone y pinta, según los rumores, ser un cambio generacional de software para Apple, algo que no hemos visto en mucho tiempo. Bloomberg lo está llamando la actualización más grande en la historia de iOS y tampoco creo que tengan que hacer mucho para que sea la actualización más grande en los últimos años porque iOS 16 agregó la pantalla de inicio personalizable y otras cosas, iOS 17, fueron los postres de contacto, name drop y unas funciones padres, pero nada realmente muy grande. Y todavía yo creo que la limitante más grande del sistema operativo del iPhone es Siri. En el 2023 la inteligencia artificial generativa se hizo mainstream con chat GPT, Google ahora tiene Gemini, Microsoft con Copilot, Samsung ya sacó su propia inteligencia artificial en sus teléfonos y ¿dónde está Apple? ¿Por qué no han dicho nada? A pesar de que secretamente detrás de las escenas, Apple es la empresa que más ha comprado otras empresas de inteligencia artificial, es evidente que están trabajando en algo grande. Según los rumores, Apple está preparando muchas funciones de inteligencia artificial generativa que vamos a ver integradas en iOS 18. Y no son solo rumores, cuando le preguntaron sobre inteligencia artificial directamente a Tim Cook en una entrevista el mes pasado, él dijo, mientras miramos hacia el futuro, continuaremos invirtiendo en estas y otras tecnologías que darán forma al futuro. Eso incluye la inteligencia artificial, donde continuamos dedicando una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. Y en palabras de Tim Cook, estamos entusiasmados de compartir los detalles de nuestro trabajo de este espacio más adelante en el año. Dijo más adelante en el año, no a finales de año ni el próximo año. Y también Apple, en una jugada súper extraña, liberó al público un modelo que se llama Apple MGE, que es una inteligencia artificial generativa para editar imágenes. Es open source, eso quiere decir que tú lo puedes probar ahorita. Si quieres, les dejo el link por aquí abajo. Es básicamente agarrar una foto existente y a través de un comando de texto agregar o editar lo que quieras de la foto. Por ejemplo, este perro le puedes poner, agregale un sombrero y en la segunda imagen te da el perro con el sombrero donde tiene que estar. Obvio le falta mucho trabajo, pero si Apple está mostrando esto públicamente, imagínate lo que están mostrando internamente. Quería resaltar que no son solo rumores. Hay mucha evidencia concreta que Apple está invirtiendo mucho tiempo, dinero y esfuerzo en implementar IA generativa en iOS 18. Ahora, exactamente qué pudiéramos ver nosotros como funciones nuevas, aquí es donde empiezan los rumores. Porque a pesar de que ya existe inteligencia artificial en todos lados dentro de tu iPhone ahorita, estamos hablando específicamente de inteligencia artificial generativa. Y según los reportes de Bloomberg y otras fuentes, va a ser implementado en muchas aplicaciones, incluyendo música, fotos, mensaje, keynote, pages, numbers, mail, atajos, salud y por supuesto Siri. Mencionan específicamente en música, por ejemplo, vas a poder crear playlists con IA. Algo así como, hazme una lista de música tranquila en español y que te la genere en segundos con tus gustos y preferencias. Dentro de numbers, keynote y pages, las aplicaciones para trabajar de Apple es bastante obvio que es texto generativo, que te ayuda a dar resúmenes o empezar alguna idea o sugerencias, así como chat GPT integrado, pero nativamente de Apple en sus aplicaciones. En fotos también es fácil de imaginar algún tipo de edición de fotografía, algo como lo que ya tiene Samsung con el S24, que es quitar sujetos, agregar cosas o rellenar el fondo con IA generativa. Que estaría excelente poder editar fotos rapidísimo tocando un botón en vez de entrar a manualmente meterla a Photoshop para quitar cosas y así. O sea, ya lo vi yo con el S24 y es de lo que más me gustó que agregaron de inteligencia artificial. Espero que Apple haga algo similar con las fotos. Ahora, uno de estos reportes menciona que la app de atajos será capaz de hacer más cosas aún más locas al poder usar lenguaje natural. O sea, en vez de tú entrar a la app de atajos y hacer una automatización o un comando, solamente decirle a Siri o a la app directamente lo que quieres lograr y en teoría lo pudiera hacer detrás de las escenas toda la programación. Entonces, imagínate por ejemplo le dices a Siri, oye, cada vez que llegue a mi casa, prende la luz de la cocina y levanta las persianas. Y que ya sepa el contexto de eso y pueda programarlo y automatizarlo para siempre en vez de que tú entres a hacerlo manualmente. Pero a mí lo que más me emociona fuera de editar fotos y hacer playlists de música con Siri, por más fan de Apple que sea, es difícil ignorar que Siri está terrible para la mayoría de las cosas. Alexa y Google Assistant le dan vueltas. Un filtrador dice que Apple está planeando una especie de Siri 2.0 basado en LLMs, que son Large Language Models como ChatGPT, para hacer interacciones más naturales y respuestas mucho más inteligentes. Que sientas que te está contestando un humano y no un robot dándote el clima. Y una función interesante también es que Siri tendría memoria a través de dispositivos. Y eso es algo que no existe ahorita. Entonces, potencialmente, pudieras decirle algo a Siri en tu iPhone y seguir esa conversación con la Siri en tu Mac o en el HomePod, que estaría increíble ya literalmente tener Jarvis en tu casa en todos lados y que sepa el contexto de lo que estabas hablando antes en otro dispositivo, sin importar dónde empezaste la conversación, así más como una presencia omnipotente digital. Ese es el sueño, al menos. Puede que Apple solo agregue cosas así de IA de arreglar fotos y ya, pero no veamos un cambio así grandísimo a Siri. Aunque espero que sí, porque ya es hora de tener este supuesto Siri 2.0. Según Mark Gurman, Apple también lanzará Spotlight 2.0 con inteligencia artificial. Eso es la búsqueda en iPhone para hacer una mega búsqueda que te busque exactamente lo que tú quieras en todo tu teléfono y el Internet. El Internet menciona el poder contestar preguntas más complejas de búsqueda. Yo me lo imagino algo así como, enséñame la foto que le tomé a mi perro el año pasado en verano, que sería algo súper útil que te lo pueda mostrar así inmediatamente y entienda de lo que estás hablando. O quizá darte un resultado rápido del Internet, de una información que quieres o encontrar textos en tus diferentes aplicaciones de notas. Hay mucho potencial para una búsqueda súper mejorada. A pesar de que ya es bueno el Spotlight, si le meten todo esto a inteligencia artificial y IA generativa, puede dar un brinco grande. Ahora, algo interesante también es que la serie de iPhone 16 con el procesador A18 se acaba de filtrar estos días, que va a tener un aumento grande en núcleos para el Neural Engine, que es el procesador que se encarga de todo lo de IA. Y también el M4 para las Macs viene con un brinco grande en el procesador del Neural Engine de inteligencia artificial. Yo no creo que sea casualidad. Apple pudiera estar aumentando esto justamente para todas las funciones nuevas de inteligencia artificial generativa que vamos a ver supuestamente este año. Pero eso también me preocupa, porque un rumor de hace unos meses decía que muchas de estas funciones nuevas de IA serían exclusivas del iPhone 16. Seguramente porque necesitan todo este poder neuronal del procesador nuevo que va a venir y no hay suficiente en los iPhones anteriores. Pero también hay otra razón y esto es especulación mía, pero normalmente Apple tiende a hacer decisiones basadas en seguridad de datos y privacidad. Ahorita como funciona ChatGPT, por ejemplo, es que el procesamiento lo hacen las nubes y a ti nada más te muestra la respuesta en tu teléfono. Y ahí hay potencial de que se pierda información o tengan un hackeo masivo, lo que sea. Apple, ese tipo de cosas sensibles, prefiere mantenerlas dentro del dispositivo, como Face ID, por ejemplo. Así como tienen un procesador específicamente hecho para procesar Face ID en el dispositivo, yo creo que van a querer hacer algo similar con inteligencia artificial y este nuevo procesador del Neural Engine. Entonces, quizá los nuevos iPhone 16 necesiten este nuevo procesador enfocado en IA para correr todo dentro del iPhone sin tener que procesar cosas en la nube. Esto lo hace más seguro y lo hace más rápido. Seguramente habrá cosas que sí podrán hacer modelos anteriores de iPhone, pero no todo. Y apunta a que sí habrá varias cosas o funciones exclusivas de iPhone 16 y Macs con M4 que sé que es algo frustrante. Y también con iOS 18 viene soporte para RCS, mensajería con Android de alta calidad, por fin, con buenas imágenes y información. No nos importa mucho a nosotros en Latinoamérica, pero los gringos están bien contentos con esto. Y otro rumor de una fuente no tan confiable, dice que el diseño de iOS 18 se va a parecer más a Vision OS, con todas las ventanas traslúcidas y minimalistas. Tiene sentido si Apple quiere empujar y unificar sus sistemas operativos. Hay varios renders de cómo se vería iOS con este estilo de Vision OS de ventanas transparentes como en el Apple Vision Pro. Y quizás sí tengamos un par de elementos nuevos como el centro de control que se rumora un ligero rediseño o los íconos que también se rumora que van a cambiar ligeramente. Pero para mí no es lo importante de iOS 18. Para que realmente sea iOS 18 el lanzamiento más importante de iOS en la historia es por inteligencia artificial. Es por, esperemos, por fin tener un Siri realmente mejorado y funciones integradas nativamente al ecosistema de Apple para aprovechar todas estas tecnologías nuevas en nuestro día a día y que realmente cambie la experiencia. Si en verdad sí lo hacen y lo logran y Siri está increíble y presenten todos los dispositivos de Apple, sí tiene el potencial de ser un brinco histórico en cuanto a software en el ecosistema de Apple. Pero también todos estos títulos de iOS 18 va a ser lo mejor de la historia. Yo creo que se está sobre hypeando y puede que salga iOS 18 y Apple no integre todo esto que estamos hablando o nada más en cantidades pequeñas. Ya veremos, pero me encantaría saber tus opiniones aquí abajo sobre qué opinas de IA generativa y si Apple lo va a agregar a iOS 18. Ya tenemos mucha información y parece ser que sí, pero exactamente cómo lo va a hacer Apple es lo interesante. Déjame tu comentario aquí abajo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.